¡Aplausos! 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 Se nota que día invierno Se nota que día invierno y está blanca la montaña la montaña por tu tierra ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Porto tierra! ¡Aplausos! 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 La primavera y la corriente en aguantar Se nos ha caído infierno Porque hay nieve La primavera y la corriente en aguantar Para mí, Dios, tú que cantas Para mí, Dios, tú que cantas Para mí, Dios, tú que cantas Mierda el amor Dame tu fe Dame el corazón Que los huesos de tu boca se abren Mierda el amor Dame tu fe Dame el corazón Que los huesos de tu boca se abren Mierda el amor Dame el corazón